Que rojo dale, rojo, 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 dale, dale, rojo Que decir no, ya lo conocemos, nuestro querido llamado Poch Chávez Le pasa tres dedos de frente a Gilbert y Gilbert magistralmente marca el 1 a 0 Ante la falla, grandísima falla de David Díaz, marca el 1 a 0 Pero después Aurora se le pondría y con este tiro largo, tiro libre de la distancia Pues marcaría el 1 a 1, ¿no? Y después vendría un golazo, asistencia de nuevamente Gilbert y Fernando Saucedo Aunque dijeron que era autogol, pero yo lo voy a tomar como gol del Menona Marcaba el 2 a 1 y ya ganaba el equipador con ventaja de un gol Y luego entraría el super sustituto Ramiro Ballerian para marcar nuevamente a pase de Gilbert Es el 3 a 1 y hasta ya pintaba goleada, ¿no? Luego el cuarto gol para Vizerván fue gracias a Orfano Un tiro muy, muy, muy bueno de la parte izquierda al centro del campo Y Ramiro Ballerian 3 a 2 de frente para marcar el 4 a 1 Y el quinto ya fue una obra de Gilbert, pase de Melgar Y marcar el quinto gol, 5 a 1, goleada tremenda, ¿no? Muy bien, para mí el jugador fueron dos Uno está el Menona y otro el Canva Ortiz Yo creo que es fundamental en el medio campo Están siendo muy disolventes, muy sólidos Y para mí estas dos figuras son claves para la victoria del equipo de Vizerván, ¿no? Vamos, vamos, Vizerván Rojo, 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 rojo Muy bien, haciendo un repaso rápido de este partido La verdad, me gustó mucho Ballerian Segundo tiempo cuando entró Me gustó Orfano, lo poco que lo vi jugar Me gustó mucho la actuación que tuvo la defensa Senté, Novenega, es muy buena Pero sobre todo, y aunque yo lo hate Lo critique Bien, dicen que mientras más te critican Más fuerte te vuelves psicológicamente Físicamente más fuerte Más sólido te vuelves Y yo con todo esto busco que Gilbert Recupera su nivel, ¿no? Lo está haciendo poco a poco Pero para mí, ojo opinión Para mí, todavía no es el Gilbert que veíamos En la temporada 2017 en Copa Libertadores Para mí todavía no es ese Gilbert El problema está acá, pero poco a poco Va solventando, ¿no? Así que para mí, el que destacó en ese partido Por las asistencias y por los goles que marcó Los dos goles, al igual que Ballerian Pues fue Gilbert Álvarez, ¿no? Gilbert Álvarez fue para mí un jugador clave Como el Menona, como el Campo Ortiz Fueron claves para esta victoria Y hay que seguir por ese camino, ¿no? Hay que seguir por ese camino Un voto positivo para Gilbert Yo lo digo, ¿no? Yo no tengo ningún problema de decirlo Yo hateo bastante a Álvarez Bastante Lo noto en los videos La gente que va a la norte Igual lo puede ver Yo bastante critico a Álvarez Incluso yo digo que jugamos con 10 No lo tomo en cuenta a Gilbert Por todo lo que ya sabemos, ¿no? Por su nivel y todo Pero qué bueno que me esté cayendo la boca, ¿no? Qué bueno que me calle la boca Con asistencias, con goles Qué bueno Espero que sigamos así Que en La Paz le ganemos al Tigre Con nuevamente asistencias de Gilbert Con nuevamente goles de Gilbert Y del Morochito Ballilla, ¿no? Que se va a enfrentar a su ex-equipo Y tiene que hacer mínimo unos 3 goles al Tigre, ¿no? La ley del ex se tiene que cumplir Y bueno Lo dejo por acá Tú a cabejito Déjame qué te pareció el partido de ayer Cómo lo viste Qué te pareció Qué sensaciones tuviste A quién meterías A quién no Nilsson no lo vimos jugar Ni un minuto Pero bueno Ya aparecerá en algún momento Pero bueno Al menos Orfano estuvo Unos cuantos minutos Dentro del campo Pero a Nilsson todavía No lo hemos visto Ni un tiempo, ¿no? Me refiero a continuidad Desde el inicio Pero bueno Las cosas son así Próximo partido del Tigre Hay que mejorar bastante En temas de ataque Nos falta un poco De puntería Más Más afinar La jugada de Pochi Que quedó solo Pues ahí Podría haber liquidado Ya el primer gol Pero Amagó Hice un enganche Y no le salió bien Pero bueno Son cosas que pasan Cuando estás en el área chica No hay que pensarla dos veces Hay que rematar al arco Y pare de contar Pero bueno Yo lo dejo por acá Suscríbete a ver más Déjame un buen like Y a ver si llegamos A los 1300 suscriptores Antes de mi cumpleaños Que es el 31 de agosto Sería un lindo regalo De cumpleaños De parte de ustedes Hacia a mí Que lleguemos a esa cifra Me agradaría mucho Llegar a esa cifra La verdad Ya saben lo mucho Que estoy laburando Trabajando Para que este canal Crezca de poco a poco Pero me ayudaría Si me ayudan Con su pulgar arriba Con su suscripción Con su comentario Me ayudaría bastante Y si llegamos A los 1300 suscriptores Antes de mi cumpleaños O después Como regalo Los voy a agradecer Si no llegamos Pues ya llegaremos Con el tiempo Pero me gustaría Eso como regalo De cumpleaños Así que nada Yo lo dejo por acá Seguidme en mis redes Seguidme en Youtube Obviamente Y da Un beso Un abrazo Bye Bye Bye